Las 8 horas 47 minutos en nuestro segmento de la comunidad, damos la bienvenida a Omar Garay, el psicólogo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Buenos días, psicólogo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Psicólogo, preocupan las cifras en lo que va prácticamente de este año del incremento de suicidios en el país y principalmente en la provincia del Guayas, pero ahí queda la inquietud. Si todos los suicidas, al menos ustedes los expertos, han hecho estudios y todos ellos tienen quizás trastornos psiquiátricos o quizás hay eventos, en este caso muy difíciles, que lastimosamente ellos no pudieron superarlos y que derivaron a un suicidio. No necesariamente. Si es verdad que hay factores de riesgo que están vinculados a trastornos mentales, pero no toda persona que quiere suicidarse o hay sin intento suicida tiene un trastorno mental. A veces hay factores circunstanciales como factores económicos, factores sociales, un mal manejo de las emociones, baja autoestima, que desencadenan y podrían provocar que la persona intente o realice un acto autolítico o un acto suicida. Entonces es importantísimo nosotros buscar alternativas para las personas que están realizando o podrían realizar, estar pendientes de las conductas de los familiares o de los jóvenes, sobre todo en la población entre los 19 y 24 años que tienen la mayor incidencia en la realización de actos suicidas. Es importante poderles brindar el apoyo, la escucha empática como primer recurso para evitar que las personas lleguen a realizar este acto autolítico que les va a quitar su existencia. Entonces es importantísimo que nosotros brindemos a la comunidad y que la comunidad se conozca, sepa que somos los primeros los que estamos alrededor de la persona, la familia. Es un factor de protección el poder escuchar, el poder estar pendiente, visualizar qué conductas está manifestando, si la persona se despide o algún ritual de despedida, alguna carta, un testamento. Nosotros prestar mucha atención y recurrir a las instancias para una mejor ayuda, una mejor atención hacia esa persona. Sí, psicólogo, usted habló de muchos temas importantes en estos, pues, quizás factores que pudieran derivar a inducir, en este caso el suicidio, por ejemplo, factores económicos. En este caso, una familia, si lo tienen, y usted mencionó también que quizás hay formas de que, hay muchas personas que quizás hacen rituales para despedirse de, obviamente, de esta vida, de este mundo, pero quizás alguna forma de detectarlo con antelación, quizás detectar características o comportamientos, o quizás se les va el apetito, o les falta sueño, o quizás están muy solitarios. ¿Hay formas quizás de determinarlo? Sí, lo primero es conocer cuáles son las señales de suicidio. Hay señales verbales y señales no verbales. Dentro de las señales verbales, las personas suelen manifestar expresiones directas, ¿no? Desearía estar muerto, me voy a matar, o expresiones indirectas como a nadie le importa, duele morir. También hay señales no verbales como las escritas, como les mencioné hace un minuto atrás, donde las personas empiezan a escribir poemas o su historia de vida, y comportamiento de despedida. Entonces, las personas cuando tenemos estas señales, es importantísimo detectarlo como familia para poderle brindar. Lo primero, como les repito, la escucha empática, porque a veces algunos de ellos no tienen cómo conocer o visualizar cuál es el problema. Y los problemas que se presentan para los seres humanos, todos tienen algún tipo de solución. O aprendemos a conocer el problema y a solucionarlo, o aprendemos a convivir con el problema. Pero eso ya es una solución que nos da una alternativa para una mejor calidad de vida. También es importante buscar los factores de protección. Los factores de protección serían factores individuales. Por ejemplo, la capacidad de resolución de problemas, mejorar el autocontrol o trabajar el afrontamiento. Como les decía, uno de los factores que pueden ser un factor de riesgo es el factor socioeconómico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contextualizar a la persona a mejorar su factor socioeconómico? Brindando la alternativa. Que la persona puede buscar alguna alternativa para adquirir recursos. Viendo cuáles son sus posibilidades, sus habilidades, sus destrezas. No quedarnos con que no tenga un trabajo, sino más bien buscar qué habilidades tengo yo en mis manos. Que podría convertirse en una generadora de recursos. Y de ahí ya nosotros vamos a bajar la incidencia de la carga emocional que tiene el no conseguir un trabajo formal, por así decirlo. Entonces, muchos recursos. Psicólogo, todos tenemos problemas en diferentes escalas. Principalmente, actualmente, el factor económico. Pero, ¿qué hacer nosotros como familia? ¿Cómo ayudarlos en este caso, pues, para tratar en lo posible de evitar un suicidio? Sí, efectivamente, como les decía, la primera es la escucha empática a la familia. Involucrarse en la familia. Y de allí, el Ministerio de Salud Pública brinda atención gratuita en cada una de sus unidades. Tenemos personal capacitado, médicos, psicólogos. El tratamiento psiquiátrico de requerirlo. Como les decía, no todos los casos van a requerir una atención psiquiátrica. Pero sí es importante que acudan al centro de salud más cercano a su domicilio para que puedan ser atendidos con la medida del caso. Con la responsabilidad que nos caracteriza el poder brindar la atención oportuna en el primer nivel de atención. Entonces, eso es importantísimo. Que acudan a algún centro de salud cercano a su domicilio. Tenemos casi todas las unidades psicólogos y pueden brindarle la atención oportuna a esta persona. Que le va a generar los factores o a reforzar sus factores que lo van a proteger. Le van a ayudar a buscar alternativas para solucionar el conflicto que está haciendo el disparador para el riesgo suicida. No hay que minimizar. No hay que minimizar que las personas cuando lo dicen o cuando lo intentan. Uno de los mitos es creer que alguien que lo realiza solo quiere llamar la atención. Entonces, es importantísimo que cuando alguien está intentándolo, ya ha habido algunos momentos, lo ha ideado o está buscando una alternativa para quitarse la vida porque piensa que esa es la única manera para resolver su conflicto. Entonces, a las personas que nos están observando, que nos están escuchando, poder trabajar con ellos, que hay infinidad de recursos que podemos trabajar y podemos ayudar a que encuentren la solución posible para que pueda salir de su conflicto o el generador o el disparador que lo está llevando a esta idea como la única alternativa de salida a su problema. Más que todo, psicólogo, hemos visto en los últimos tiempos también niños que lastimosamente han perdido la vida, obviamente por estos estados depresivos. Gracias, psicólogo Margaray, por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes.